Muy buenas noches amigos, muchas muchas gracias por like y suscríbete a mi canal. En las siguientes horas, persistirán condiciones para lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían ocasionar deslaves e inundaciones. Durante esta noche y madrugada del día martes, canales de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, sureste del territorio nacional y península de Yucatán en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Puebla y Tabasco, lluvias fuertes en Campeche, chubascos en Nuevo León, Dichas lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, hacia aumento de los niveles de los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en partes bajas de los estados mencionados. Una línea seca se establecerá sobre el norte de Coahuila, interaccionará con un canal de baja presión sobre la mesa del norte y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras sobre los estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. El Frente Número 50 se extiende con características de estacionario sobre el norte del Golfo de México y la masa de aire frío asociado al frente generan bancos de nieblas y lluvias aisladas en el noreste del país. Se prevé que al final del día el Frente Número 50 deje de afectar al territorio nacional. El Frente Número 50 deje de afectar al territorio nacional.